bienvenidos a animal kingdom en el día de hoy estaremos recorriendo este fabuloso parque comenzando desde oasis que es la entrada dirigiéndonos hacia dinoland pasando por asia áfrica para culminar en pandora la tierra de avatar veremos muchos animales juegos espectáculos rinocerontes en el medio del camino y hasta dinosaurios así que los invito a quedarse hasta el final del vídeo darle like suscribirse al canal y darle clic a la campanita para no perderse ningún contenido hola mis tesoros cómo están hoy nos encontramos en animal kingdom vamos a hacer un nuevo vídeo para que ustedes puedan descubrir con nosotros todas las maravillas que tiene este parque de disney para ustedes acá donde vamos a elegir los mapas acá pueden encontrar los mapas en diferentes idiomas portugués alemán español en inglés vamos a agarrar uno en inglés y uno en español entonces acá podemos ver el mapa del parque podemos ver los horarios de los diferentes shows los restaurantes y empezamos nuestro recorrido por el parque en el árbol de la vida este es un árbol que no es natural es un árbol creado por la gente de disney donde esconde más de 200 figuras de animales dentro del árbol y desde este punto los invito a que me acompañen para ir recorriendo el parque para allá o para allá bueno ya vemos ahora vamos a empezar por una de mis partes favoritas del parque dinoland acá vamos a poder encontrarnos con esos animales extintos que tanto siguen llamando nuestra atención y y y y y y y y Y ahora nos vamos a subir a Dinosaur, una atracción que es casi toda la oscuridad donde trataremos de escapar de las garras de estos gigantes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, te voy a dar! ¡Oh, te voy a dar! ¿Nos vamos de safari? Vengan, vamos al Kilimancharo Safari. Ubicado en la sección de África, este safari es algo que no pueden dejar de hacer si vienen a este parque. Es un paseo muy completo de aproximadamente 20 minutos en el que nos podemos encontrar con animales de diferentes especies como jirafas, elefantes, leones, hipopótamos y más. En este viaje tenemos un guía que nos va proporcionando información acerca de los animales que vamos viendo en el camino y la verdad, nunca fui a África, pero acá me siento como si realmente estuviéramos paseando por la sabana africana. Te lo super recomiendo. Te lo super recomiendo. Los animales de vegetación a día, grow 5,500 lbs. Ahora, aunque ellos vivan en y alrededor de estos agonistas, es un gran descanso común. Lengthen de un poco más de 1,000 lbs. La larga especie de crocodilio dentro de todo el África. Ahora, aunque ellos se ve muy pesado, como he dicho, son de una holla honeycomb estructura. Así que solo weigh, al menos, 5 lbs. 5 lbs. Y ellos eat alrededor de 300 lbs. de vegetación en un día. Ahora, cuando estos animales migraten, son led por el matriarco de su herencia. Se hagan la hibura. Role de los heros. Rep história por 40 más años. Hában una, ¿verdad una? Los ratos. Un ratos. Peque tipo 6,000 lbs. Uh, ellos podrán heard de 30. Mz. ùh. Ahora, aunque estamos viendo en uno, siempre their el que dicen. A grupo de ellos se llama el Cras. Y eso es en la parte de este animal. Llegarse. Oh, sí. Voy a estoszos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!